bienvenidas y bienvenidos al episodio 72 de programar es una mierda como 70 72 pero qué dice 72 es pero no estábamos con el tema este 67 más no sé qué ya pero no quería caer en la rima fácil vale 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 voy a cambiar el ritmo de repente me ha dado como mucho sobresalto porque he pensado que hemos vuelto oficialmente porque si ya le ponen número igual el siguiente es el 67 más 6 así así me siento más cómodo porque es como si no hubiésemos vuelto realmente o sea estamos ahí como haciendo así un poco no sé al final han habido ciertas ciertas cosas han pasado ciertas cosas hoy que igual nos fuerza a volver oficialmente a juanjo porque aquí nos están dando un poco de caña pero bueno ya hablaremos de eso vale 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 y hoy pues estamos de enhorabuena porque tenemos invitada viene con nosotros virginia balsero bienvenida hola 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 y bueno virginia es desarrolladora en en rap bueno es que mira lo he dicho fatal deletrea no lo he dicho fatal a ver cuando lo he ensayado que te dice así yo creo que me ha salido bien pero ahora cuando lo he dicho en directo que se está grabando yo creo que no no ha sonado bien en rap estaría perfecto vale y bueno y nos hace mucha ilusión tenerte porque porque hemos hemos vivido un poco el proceso de 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 tu progreso en la carrera de de haití sí llegaste llegaste al canal de slack de pues que hará ya quizá dos años y por ahí un poco más pero sí al peor de dos años en el cual estabas tú intentando hacer el salto al al mundo de no de informática y vimos no nos nos estabas contando pues mira voy a hacer voy a venir aquí después pues mira he conseguido este trabajo tal y cual no y súper encantados pues oye de que al final pongas un trabajo que te guste y que hagas una cosa tan interesante que nos lo vengas a contar aquí vale sí y muy contenta de estar acá también por lo bueno por eso porque ustedes básicamente fueron testigos de todo mi crecimiento y nada tenía muchas ganas de al fin estar con ustedes así que muy contenta muy bien muy bien bueno nosotros lo sabemos pero pero no sé si si nos harías un poco de 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 historieta de cómo de cómo cambiaste y cómo llegaste a esta empresa bueno la historia larga o la historia larga es bueno yo ustedes saben pero por ahí la gente no sabe yo vivía en uruguay era profesora de inglés y quería cambiar de carrera y entre otras cosas que pasaron fue que encontré el slack de programar es una mierda y bueno y empecé a a formarme a estudiar por mi cuenta a usar diferentes herramientas como fricalcamp y bueno y de a poco empecé siendo voluntaria en un bootcamp después hice una una internship no sé cuál sería el término en castellano porque ya no sé hablar ningún idioma en libre health y finalmente conseguí un trabajo y me pude venir a vivir a alemania y bueno y más recientemente estaba buscando un cambio y bueno a través de twitter me contactó quien ahora es un compañero de trabajo y tuve la oportunidad de venir a trabajar en esta empresa que está haciendo cosas muy interesantes es una empresa fundada por Tim Berners-Lee que para el que no sabe es el creador de la web y bueno y el propósito atrás de la empresa y de la tecnología y la comunidad que está atrás también que es Solid es descentralizar la web pero podemos entrar en ese tema un poco después y básicamente esa es la historia de cómo llegué a estar acá contándoles de qué se trata Solid Muy bien, muy bien, pero es que aparte te has metido en el tema IT a lo grande porque me parece también que nos comentaste que habías fundado también tu propia comunidad de juniors de desarrolladores juniors Sí, eso estando en mi primera experiencia como junior me di cuenta que era algo que faltaba como un lugar donde la gente que recién empieza que está en su primer trabajo porque por ahí hay muchas herramientas para arrancar cuando uno todavía no trabaja de esto para empezar a aprender y de eso hay mucho pero cuando uno ya está en un trabajo y tiene ciertas dificultades y desafíos me pareció que faltaba un lugar donde poder buscar ese apoyo y como lo quería usar yo y no existía, lo creé junto con Enzo, con mi esposo y ahí estamos haciendo un proyecto open source entre todo el grupo de junior devs que somos más de 500 personas y está muy entretenido básicamente estamos haciendo una plataforma de cursos sobre sostenibilidad básicamente reducir la basura en el hogar, etc. es como educación al respecto de eso y con React y Node y todos colaboran y aprendemos y hacemos code reviews, etc. y es muy interesante O sea, sirve para ir más allá de la teoría, ¿no? Claro, claro y además también el grupo de Telegram donde la gente puede preguntar cosas contar los problemas que tiene, los desafíos con lo que se encuentra y por ahí otra persona que está en su mismo nivel le puede contestar que por ahí comparte más su perspectiva que preguntar simplemente, no sé, está CoverFlow o a otros lugares donde por ahí la perspectiva no es la misma Muy bien Pues si te parece vamos a hablar de donde estás trabajando en la empresa esta InRub que yo creo que ya a partir de ahora ya lo voy a decir bien y lo que has comentado es una empresa que la funda Team Personal League y me parece que es una startup o sea, es algo muy, aún es pequeño o no, o ya ha crecido ¿Cómo es la empresa esta? Somos 30 empleados o sea que todavía está en los comienzos o sea que es un momento muy interesante porque también uno puede influenciar mucho cómo se hacen las cosas qué cosas se hacen pero sí, somos una empresa en el sentido de en el sentido de la cantidad de empleados somos una empresa pequeña pero en el sentido de la misión y la responsabilidad que tenemos nos sentimos una empresa grande Porque estáis detrás de este objetivo que es lo que se llama Solid ¿verdad? Sí y yo lo he leído y parece algo como oye, oye, ojo, ojo esto parece que es un melón bastante grande y que estáis abriendo una cosa aquí bastante impresionante y cuesta hacerse la idea hasta qué punto llega no sé si nos harías un poco de de resumen de lo que es o de Sí, bueno Solid es básicamente un conjunto de tecnologías entre otras cosas, ¿no? también es una comunidad un movimiento pero es un conjunto de tecnologías y convenciones y herramientas para para hacer aplicaciones que descentralizadas que voy a pasar a explicar lo que lo que significa eso y está basada en los principios del link data que creo que en español es datos enlazados pero no no sé porque esto es nuevo para mí o sea, me enteré que existía hace cuatro meses pero básicamente el link data es un método de publicación de datos estructurados que pueden estar interconectados entonces de esa manera son más útiles está basado en bueno, en los estándares de la web y y usa tecnologías por ejemplo RDF que que básicamente RDF es un modelo de datos basado en declaraciones sobre recursos en triples o sea, en expresiones que son sujeto predicado objeto y este sujeto y predicado y objeto pueden ser enlaces entonces de esa manera sabemos a qué nos estamos refiriendo ¿no? Los datos se guardan de esta forma yo por ejemplo quiero decir Virginia conoce a Alex y Virginia lo represento con un URI o sea un creo que es Unique Resource Identifier que es básicamente una URL lo represento con eso entonces puedo fijarme tipo seguir ese link y ver quién es Virginia dónde trabaja qué es Virginia ¿no? la definición de Virginia y bueno y conoce también puedo definirlo entonces puedo tener un link que llegue a la definición de la palabra conoce que significa conocer y Alex también tiene su propio web ID o sea que yo puedo ir al web ID de Alex y mirar quién es o sea represento la identidad de Alex con este URI entonces básicamente los datos se guardan de esa forma sujeto predicado objeto expresados con URI por eso es que se llama datos enlazados o vinculados porque bueno esta información guardada en URI sirve bueno no sólo para los lectores humanos ¿no? pero ese no es su principal propósito sino que para que las computadoras puedan leerlo de conectarlos y consultar los datos de diferentes fuentes y de esa manera tener datos más útiles y de esto se trata en estas tecnologías está basado Solid ahora ¿por qué descentralizar? sí y bueno ese es un tema súper largo que podríamos hablar horas de la descentralización que existe hoy en día en la web ¿no? uno antes tenía un blog por ejemplo ahí expresábamos nuestras ideas a través de un blog yo quería contarles lo que pienso de no sé cualquier cosa y tenía que tener mi propio blog y escribirlo y yo era dueña de la información que estaba ahí hoy en día es más fácil y por ahí más conveniente y más popular hacerlo a través de Twitter o Facebook que por un lado se entiende ¿no? porque es mejor experiencia para el usuario que tener que crear un blog pero bueno tiene sus consecuencias negativas ¿no? como la privacidad el control de los datos y lo principal es que pone en peligro la universalidad de la web la idea de la web que cuando Tim Berners-Lee la concibió era de que fuera universal que sin importar el dispositivo o el navegador que usáramos todos podíamos tener acceso a la web y eso de alguna manera se pierde con cosas como por ejemplo no sé Facebook o Google si yo por ejemplo estoy en un grupo de facultad y quiero compartir no sé la tarea con mis compañeros si uno de esos compañeros no tiene Facebook una cuenta de Facebook no puede acceder o sea que tiene que elegir entre crearse una cuenta de Facebook o o no acceder básicamente y bueno y este es el concepto de los no sé creo que en español se dice jardines amurallados wall gardens que bueno que pasa con estas cosas con Google también login with Google ¿no? tipo si quiero ingresar a cualquier servicio tengo que tener una cuenta de Google para entrar si no tengo no puedo muchas veces a mí lo he descentralizado por un momento me ha sonado a blockchain pero entiendo que no tiene nada que ver ¿no? y hay no sé he escuchado hablar en relación a este tema también blockchain como una alternativa digamos o sea que supongo que es otra manera de enfocar el problema ¿no? sí claro la idea es tener ¿no? estas definiciones de objetos ¿no? ya pueden ser personas a ver si lo he entendido ¿no? sí y que puedan estar en cualquier sitio ¿no? y que no tengan que estar por ejemplo en un sitio en un sitio concreto ¿no? yo quiero escribir algo pues que no esté en Medium o que no esté o que no esté en Twitter o que no esté ¿no? que tú puedas llegar a enlazar tu contenido que esté en cualquier sitio ¿no? claro no solo el contenido sino también los datos personales la idea es que la idea es que con una app centralizada yo tengo que volver a hacer cada cosa y ingresar cada dato en cada app un ejemplo claro son los calendarios yo tengo un calendario de Google que existe solo en Google después tengo otro calendario en otra aplicación y así sucesivamente siendo que por ahí sería más práctico tener todas mis cosas en un solo calendario y diferentes apps o la app que yo quiera para consumir esos datos y y esa es la idea de las apps descentralizadas que hay muchos backends que son los pods y las apps funcionan completamente separado de lo que es el backend entonces todas las apps son compatibles con con todos los pods ese es el concepto de interoperabilidad que tiene Solid que básicamente las aplicaciones leen y escriben de un lugar único un único punto de verdad donde está la data y los usuarios eligen la app que quieran para para ver esa data lo cual tiene ventajas también para los desarrolladores porque bueno en un mercado centralizado las apps compiten en base a quien tiene más data o sea que yo por ejemplo puedo escribir una red social genial pero nunca voy a poder competir con Facebook porque ellos tienen más data la poseen son los dueños y aparte de eso las startups no es una forma que tienen muy 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 clara de medir para las rondas de financiación y todo ese tipo de cosas no es una cosa que se mide mucho cuántos usuarios por al mes o diario aumenta tu base de datos algo así claro porque básicamente la competencia se basa en quien tiene más datos claro claro cuando con con solid con apps descentralizadas la competencia es la calidad del servicio si la app está buena la gente va a usar la que prefiera porque todas las apps son compatibles con todos los pods y el usuario también a la vez puede elegir dónde quiere guardar su data por ahí tienen un proveedor que de pod que les da no sé almacenamiento ilimitado y van a preferir ese o no sé transferencias seguras o de alta velocidad van a elegir ese o incluso pueden elegir entre tener las cosas sus datos en la nube o tener su propio servidor en su garage como team y bueno y eso es la base de solid es la elección es que el usuario puede elegir qué hacer con sus datos y ser el dueño de sus datos y compartirlo con aplicaciones compartirlo con personas pero seguir siendo el dueño de sus datos o sea es que justo es lo contrario de lo que puedes pensar a priori dice háblate de descentralizar en realidad es volver a centralizar en ti o sea en vez de descentralizar en vez de descentralizar tus datos en Facebook o en Google que todos tengan una réplica tuya de una copia tuya al final volver a volver a que seas tu dueño de todo sí e incluso uno puede decidir tener su data en diferentes pods yo puedo tener 10 pods esa es mi decisión pero yo soy la dueña y hago lo que quiero con esa data la llevo a donde quiero no dependo de que la empresa que creó la app que yo decidí usar sea la dueña de mi data y decida lo que hacen la vendan o lo que sea yo decido qué hacer con esos datos vale porque supongo que en en esta tecnología hay todo está implementado todos los mecanismos de seguridad que te permiten las diferentes aplicaciones acceder o no acceder tú eres el que estás dando acceso a tus datos exacto un servidor de solid básicamente es un servidor web normal pero tiene soporte para control de accesos o sea que el nivel de control que yo tengo sobre los accesos que le doy a diferentes aplicaciones organizaciones o personas es muy granular yo puedo elegir si quiero que solo vean mi data si quiero que la editen si quiero que la puedan borrar incluso o escribir y eso es todo controlado por el usuario hombre esto es genial y veo también que va muy muy acorde con lo que sería la ley del reglamento general de protección de datos si claro es tu propiedad y haces lo que quieres con ellos totalmente y desde el punto de vista de los desarrolladores es mucho más fácil porque el usuario siempre tiene el control entonces yo no tengo que pensar uy tengo que cuidar esta data tengo que tener ciertos cuidados no sé si estoy cumpliendo bien no sé si etcétera es como que en ese sentido le facilita la vida del desarrollador el usuario hace lo que quiere con la data cuando quiere dejar de compartirla conmigo lo puede dejar de hacer en cualquier momento a través de pod browser que es puntualmente el producto donde yo estoy trabajando que es bueno un navegador de pod donde puedes decidir estas cosas con quien compartir tus archivos o a quien quitarle excesos o otorgarle excesos y bueno y a través de pod browser pueden decidirlo en cualquier momento entonces yo como desarrollador no me tengo que preocupar por esas cosas y aquí aquí también entiendo que van a haber actores ¿no? que van a quizá a a verificar ¿no? o sea que te ayuden a verificar que lo que estás tú diciendo es cierto ¿me explico? no sé como decías ¿no? que quizá existe la relación de Virginia conoce a Alex ¿no? y todo y todo es una información que está ahí recogida ¿no? que es Virginia que es conoce que es quien es Alex ¿no? se entiende que habrán entidades que podrán certificar pues la yo que sé la agencia tributaria española conoce a Alex ¿no? o verifica que es Alex ¿no? esos datos son ciertos ¿no? porque si no también por ahí no las relaciones o sea no tengo noción de que las relaciones se pueden verificar pero sí se pueden verificar las identidades y hay proyectos para hacer identidades verificadas o sea que sí hay un protocolo para eso o sea yo tengo que tener una manera de saber de que la aplicación que yo estoy aceptando es la aplicación que estoy aceptando y no no sé malware pero esto me deja a mí un poco loco o sea o sea estoy flipando esto es súper guay pero quiero decir cuando tú te autenticas en una aplicación Soli de estas puedes autenticarte en cualquiera de ellas o sea una vez que te crees una identidad Soli ¿sí? esa identidad ya está en todas las aplicaciones Soli claro porque tu identidad está representada por tu web ID o sea esa URI que te representa y ese web ID o sea yo elijo donde se guarda claro o sea decido que quiero que lo guarde no sé me lo invento no sé quién está ahora mismo quién está guardando web ID por ejemplo inrap.net vale yo decido que lo hago en inrap ¿vale? lo meto ahí y si mañana cualquier otra aplicación o sea cualquier otra persona desarrolla una aplicación Soli y tal podría loguearme en esa otra aplicación con con mi web ID de inrap sí y esa aplicación podrías otorgarle esa aplicación acceso diferentes accesos a tus datos ¿y si mañana me quiero pasar de inrap a que mi web ID se guarde en otro sitio? sí puedes transportar todos tus datos joder pero esto es una maravilla esto porque no lo han pensado antes o sea pero estáis tardando o sea ya lo están haciendo bueno ya pero van tarde sabes que estamos en 2020 venga venga esto tenía que estar hecho de 2004 tú sabes el pollo tú sabes el pollo que hay ahora ya o sea tú sabes la de sitio en la que me he dado de alta chaval o sea es que bueno era la idea inicial de la web era que fuera descentralizada nomás un poco volver a a retomar el concepto inicial ahora mismo Virginia qué apps o qué ejemplos hay funcionando y qué cosas puede haber que se usen también en redes sociales o bueno a nivel inrap nuestra app principal es podbrowser ahí pueden entrar hacerse una cuenta y empezar a explorar su pod subir archivos compartirlos con amigos etcétera a nivel organizaciones la idea es ayudar a organizaciones a que puedan ofrecer solid pods a sus clientes y algunas de las empresas que ya están usando nuestros servicios son la BBC que está creando un motor de recomendaciones de contenido basado en solid bueno NHS que es el servicio de salud el servicio nacional de salud del Reino Unido que bueno permiten que pacientes compartan con sus médicos sus datos personales y datos médicos etcétera NatWest Bank es un banco en el Reino Unido el gobierno de Flanders está esto es muy interesante tiene un perfil de ciudadano que le van a otorgar a cada ciudadano de Flanders un solid pod para que puedan tener sus datos ahí compartirlos con empresas organizaciones bueno si cambian de dirección por ejemplo lo pueden actualizar directamente ellos pueden abrir una empresa etcétera y a nivel otras apps bueno hay un montón de gente que ha hecho solid apps y en este momento no me acuerdo del link pero si buscan la página de InRub de Proyecto Solid hay una página con muchos ejemplos de solid apps y bueno hay mucha gente que está haciendo y se pueden probar ahí después les paso el link porque la verdad que no lo tengo pero bueno en la comunidad hay mucha gente experimentando y un poco divirtiéndose con este tema porque aparte es muy divertido al no tener que uno pensar en el backend es muy fácil empezar ahora también con las librerías que InRub está trabajando es muy fácil empezar a experimentar y a ver también el potencial de todo lo que se puede hacer ¿no? al no tener que uno considerar un backend de una base de datos etcétera es muy empoderador para el desarrollador frontend veo que en la web el proyecto está ¿no? del navegador está las tools ¿no? developer tools que hay el código ahí hay ejemplos en React no solo React o sea que cualquiera puede ya empezar a venga empiezo a hacerla ¿no? empiezo a hacer una empiezo a hacer sí la idea es después también soportar otros frameworks pero por ahora estamos empezando con React tenemos bueno hay una librería de JavaScript que se puede usar en general es Solid Client con la cual bueno facilita un poco la interacción con el pod son diferentes métodos para escribir y leer el pod y también tenemos una librería que se llama Solid UI React que tiene unos componentes que son muy fáciles de usar para interactuar con el pod la parte de autenticación está muy certificada y entonces es súper rápido yo estoy escribiendo un tutorial en este momento que espero poder compartirlo pronto con ustedes te lleva medio de 0 a 100 de como crear una app con las operaciones básicas así después de eso uno puede salir y experimentar con diferentes cosas muy bien muy bien interesante pues ya lo compartirás y aparte de estas que has dicho tú de estas librerías ¿qué tecnologías también se están usando para hacer los servidores o ¿qué hay detrás es simple o es algo muy complejo? bueno yo la verdad que mucho del tema servidores no tengo idea pero es mucho javascript así que uno podría si quisiera participar o contribuir o incluso escribir su propio servidor sería muy fácil ver a una persona que conoce javascript y de eso también hay mucha información en la comunidad en Solid Project en el foro hay un espacio en Gitter donde se pueden hacer preguntas entonces es como que la parte de open source del proyecto Solid está muy está creciendo y es muy activo muy bien muy bien y entiendo que perdón Alex no, no tiene entiendo que no hay un límite aquí en cuanto a porque dices no hay no hay backend ¿no? empodera mucho el que no haya backend y entiendo que no hay un límite en lo que o sea todos los datos se comparten de esta manera ¿no? al final no estamos hablando solo de la identidad o sea si yo hago mañana una aplicación Solid que es un videojuego me lo invento pues no solo es que tú puedas acceder al videojuego y autenticarte con esa identidad ese web ID sino que el progreso del videojuego lo guardaré también en este formato Solid y te permitiría jugar con mi aplicación y si alguien hace otra aplicación pues también podrás jugar con la otra aplicación ¿no? Totalmente totalmente esa es la idea es separar los datos de la aplicación que sean completamente independientes entonces el usuario puede elegir dónde mover sus datos y no perder el control de la aplicación no perder el uso de la aplicación claro pero que a lo mejor inicialmente lo puedes pensar como que es súper útil porque a todo el mundo le viene a la cabeza pues claro con el tema del web ID pues el que tú tengas una identidad única que la puedes usar en todas las aplicaciones y tal pues está bien alguno te podrá decir bueno eso ya lo tengo con Google ¿no? me autentico me autentico en todos lados con Google sí sí pero no es lo mismo no estamos hablando de lo mismo pero va más allá porque al final son los datos de la propia aplicación o sea imagínate un Google Docs hecho con Soli donde todo el dato de tu documento ya no depende de Google totalmente sino que siempre vas a poder usarlo o sea si mañana la aplicación que te Soli A que te estaba leyendo el documento pues deja de utilizarse pues a lo mejor vas a poder utilizar una aplicación de documento B que va a poder recuperar esos datos y mostrártelo y seguir funcionando con ellos exactamente la idea es que los datos son tuyos y vos podés hacer con los datos lo que quieras leerlos con lo que quieras me parece impresionante la verdad que es muy interesante y ahora entrando entrando un poco es difícil y creo que lo sepas pero no sé si si conoces alguna algo de España que lo esté intentando usar o si hay si hay alguna administración que ya esté pensando en eso no estoy al tanto pero sería interesante sí sí vale yo investigaré a ver investigaré a ver si si hay alguien que lo esté que lo esté mirando ya ya entrando o sea ya me ha terminado bastante claro y estoy alucinando bastante con con el tema pero ya ahora me me pica más la curiosidad para saber cómo cómo es el día a día de vuestro ¿no? de oye cómo cómo hago este estándar ¿no? cómo tiro adelante todo esto ¿no? que es como muy muy ambicioso ¿cómo sería un día normal en en la empresa? que cómo cómo os manejáis bueno yo soy programadora frontend entonces estoy en el equipo de podbrowser mi día a día es básicamente trabajar con mi equipo para desarrollar este navegador de datos pero tenemos un equipo de la especificación que son los que escriben estos estándares tenemos tenemos un equipo de los servers que desarrollan todos los servidores que están atrás de los pods y tenemos el equipo de SDK que son los que hacen las herramientas las librerías para los desarrolladores y después en el frente estamos nosotros que el grupo de frontend de podbrowser que estamos haciendo este producto mi día a día está constituido de mejorar este producto y hacerlo usable para un usuario que sabe cómo usar un navegador la idea es que cualquiera puede usar su pod y sea accesible para todo el mundo para llevar esta tecnología a más gente para que la gente pueda estar más empoderada de sus propios datos y bueno somos un equipo remoto así que trabajamos muy asíncrona sé que la comunicación es muy importante para nosotros bueno hay muchos muchos miembros de la empresa que están en Estados Unidos y muchos en Europa yo soy la única en Alemania pero hay gente en Francia en Inglaterra en Holanda y en Noruega y creo que en Suiza o sea que estamos muy distribuidos está buenísimo la verdad que trabajar remoto ya saben que me gusta mucho y asíncrona también es muy importante para mí o sea que la verdad muy divertido y un muy buen equipo muy lindo trabajo también y luego y luego otra cosa otra cosa que me viene a mí a la cabeza ahora mismo es el tema de la seguridad o sea hay una responsabilidad muy alta aquí ahora porque claro ahora tiene datos que se está intentando que los usuarios tengan los datos la seguridad de esto tiene que ser o sea clave sí bueno también tenemos un equipo de seguridad sí lo digo lo digo sobre todo por eso porque al final el hecho de que puedas hacer que cualquier desarrollador pueda hacer una aplicación que pueda recurrir a tus datos en el pod que corresponda al final tiene que haber ciertos protocolos que permitan que haya seguridad suficiente como para que no nadie pueda acabar robando datos de un pod totalmente y además también esto depende de cada proveedor cada empresa que provea este servicio de pods va a tener una serie de estándares que cumplir etc seguro y ahí es donde entra la elección del usuario uno puede si uno considera que está en un servicio que no es seguro puede mover sus datos si te ofrecen un pod muy barato en China pues lo mismo claro y esa es la decisión del usuario entonces también ahí radica el poder de uno de decir bueno nada me parece que esto no es seguro lo quiero mover o no confío en nadie y lo voy a tener en mi casa que por ahí también es una opción eso ya me parece loquísimo o sea que que tú puedas utilizar todas las aplicaciones que te dé la gana pero que los datos se queden en un en un en un SSD ahí en tu casa eso me parece eso me parece loquísimo vamos claro porque también incluso el almacenamiento de datos también depende de cada proveedor o sea uno puede usar una base de datos cualquiera o incluso un flash drive eso también depende de donde uno tiene su su proveedor de pod a mi me ha explotado la cabeza ya lo vamos a tener que saborear un poco no 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 yo estoy ya estoy ya dándole vueltas estoy ya vamos luego hablamos vamos a hacer ya algo pues muy bien muchas gracias Virginia por contarnos todo esto que ya ves que nos ha dejado así un poco abiertos bueno me alegro la verdad creo que está bueno el concepto yo también estoy muy entusiasmada y me gusta contarlo me gusta contarlo porque me parece súper interesante sí sí no sé nos vas nos vas dejando nos vas dando updates de lo que va sucediendo y y cómo va avanzando el proyecto porque la verdad que es que es para seguirlo de cerca bueno me tienen para hacerme las preguntas que quieran también en el Slack si a alguien le surge alguna duda la contestaré de la mejor manera posible dentro de mis capacidades bueno pues mira ya que lo dices vamos a aprovechar para decir que hoy el canal de Slack donde te pueden encontrar de programar es una mierda y hemos pasado de mil de mil de mil usuarios y que bueno pues que estamos muy contentos de que de que pero con esto con esto Slack nos manda una insignia o algo no sé yo agregué un emoji de mil hombre esto debería ser yo creo que como en YouTube y todo eso que te manden una plaquita a los de Slack a los de Slack te mandan la oferta para que te cambies de plano si no ya va siendo hora chaval vemos que ha superado los mil ya va siendo hora que parece algo por usuario que aquí nos estás hundiendo los 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 eso es lo que va a pasar ya te digo ya te digo pues eso que estamos estamos muy contentos y de de todo como como ha ido de de la gente que ha que ha pasado por ese canal gente que quizá ahora entró en el inicio que quizá no está o sí que está pero bueno ha sido una historia ¿no? bonita de de oye que se ha que se ha generado esta comunidad que se comparte un montón de de conocimiento de también de de experiencias e incluso de apoyo moral muchas veces ¿no? allí hace no mucho hicimos ese ese subcanal de llorar es una mierda ah mi lugar favorito chicos que sirve pues bueno un poco de terapia ¿no? para para bueno un poco más menos solo ¿no? en el día a día y que a ver pues a ver si esto si hemos llegado a mil pero que continúe creciendo y que y que llegue a muchos más y que nos acompañe mucha gente más ¿vale? a ver yo tengo una duda si este podcast no existe más entonces esto no está pasando me la has quitado de la de la boca Virginia o sea yo estaba diciendo pero ¿qué significa esto? vale o sea hombre pero a ver hablo de la comunidad yo siempre ah vale vale sí es verdad es verdad es verdad que siempre había diferenciado que realmente lo único bueno que tiene este podcast es la comunidad o sea el podcast es lo de menos es como una excusa el podcast ya ves que es pues para hablar tú y yo y para y para poder acceder a gente que nos que nos cuentan cosas guays como Virginia efectivamente como excusa pues viene y nos lo cuenta claro porque si porque si la hubiésemos llamado nosotros a título personal pues tampoco hubiese venido pero claro si claro porque a ver oye te apuntas a una videollamada y me cuentas lo que haces pero que tú que haces estoy matando estoy matando el número de la policía claro pero si dices que para un podcast pues la gente se anima la gente se anima nos lo cuenta que en el fondo es lo que tú y yo queremos ¿no Ale? yo quería enterarme de esto claro 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 y y pues nada pues eso que estábamos muy contentos toda la comunidad y después también eh hago una llamada a los oyentes eh para que nos envíen eh historias de cagadas cagadas que hayan tenido en su en su vida de desarrolladores ¿vale? de servers que no han funcionado eh cosas que han subido en producción que hayan ido eh no muy bien ¿vale? cositas que digas ostras pues esto lo pasé mal pero me ha quedado una buena historia a ver si nos lo pueden contar porque queremos hacer un un episodio eh de recogida de de esta ¿no? de estas experiencias que finalmente es cuando se aprende ¿no? de los errores ¿ya les han llegado algunas historias? sí sí ya tenemos ya tenemos algunas hay una que no las voy a revelar porque porque claro espero para el episodio pero hay una que realmente me ha impactado es simplemente una frase en la cual se entiende todo y dices joder madre mía está muy bien está muy bien pues eso que nos las nos las podéis enviar en por correo a programaresunamierda robajamel.com o por el slab ¿no? nos abrís un privado no lo compartáis en público pero entonces pierde la gracia claro pierde la gracia estáis haciendo un spoiler ahí y nos la pueden robar los de no solo tech también sí que eso ha sido tela y que anunciar el mismo día el mismo tema y el mismo propósito y eso eso con función astral súper rara en fin el primo que me había grabado un episodio ¿sabes? sí, sí, sí de el tema yo ya ya flipo bueno no sé nosotros seguimos con la idea adelante o sea bocas que tenemos como para desperdiciarlas Juanjo no sé dónde puede ser y nada pues Virginia muchas gracias de nuevo por venir contarnos esto muchas gracias a ustedes y ya saben si tienen dudas o les interesa el proyecto pueden entrar al foro de Solid Project y estaría buenísimo que más gente se sumara y empezaran a crear sus aplicaciones y experimentar con Solid bueno pues así así lo haremos pues hasta aquí el el episodio de hoy el episodio 72 y y ya nos oímos en en el siguiente muchas gracias y hasta luego chao 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 chao